Esta mañana por estar con nosotros y si sería bueno para comenzar, ¿cuáles son sus propuestas para San Miguelito? Mire que estamos hablando del sombrero de alcaldesa allá de San Miguelito, así que díganos cuáles son esas propuestas. Bueno, aquí están las propuestas, si tú te das cuenta aquí estamos hablando del tema de la basura, la gestión, la recolección, la disposición, la transformación final. Estamos hablando también de lo que es el tema del agua, la seguridad y los proyectos e infraestructura que nosotros queremos implementar para crear empleo en San Miguelito. Pero su prioridad, diputada, ¿cuál va a ser allí en la alcaldía? Bueno, la prioridad de lo que mucha gente me pide es la basura. Ellos quieren un San Miguelito limpio, bonito, ecológico y sobre todo también me piden empleo. Me dicen, licenciada, aquí no hay empleo, que los muchachos se gradúan, quedan conduciendo Uber, taxi, tienen mucho miedo a la inseguridad también, personas que no pueden salir a las 2, 3, 4 de la mañana por miedo a que los asesinen o les pase algo muy grave. Entonces, esos son los planes que en este momento tengo. Pero estoy aquí para contestar todas las interrogantes que ustedes quieran. Ahora que usted habla de la basura, ¿por qué razón hay una crisis sanitaria en San Miguelito? ¿Por qué llegó San Miguelito al punto en donde se encuentre? Bueno, lo que pasa es que la basura es un tema bastante complejo y no se ha atacado desde el inicio, porque tú sabes que eso afecta la estética, el medio ambiente y sobre todo la salud pública, donde te acarrea una serie de enfermedades. Pero nosotros tenemos que hacerlo de una manera científica. Eso tiene que ser a través de un plan de gestión, un plan de manejo de la basura. Pero el problema está en este momento en la recolección. Por ejemplo, la empresa Revisalud empezó con 45, 47 carros o camiones recolectores de basura y en este momento solamente tiene 5. Entonces, cuando esos carros recolectores de basura o carros compactadores, como tú quieras, cuando van a Cerro Patacón, tienen el problema porque los pepenedores los paran, porque ellos tienen que clasificar la basura. Entonces, cuando tú recolectores la basura, que tú la tienes que dejar en el vertedero, que ojo, debería desaparecer, debes demorarte de 10 a 15 minutos depositando la basura. Pero cuando va ese camión, se demora en un día bueno dos horas y media, más o menos. Un día malo de cuatro a cinco horas. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Pasando la recolección al municipio o qué se tiene que hacer? Primero que tienes que rescindir el contrato a Revisalud. O sea, tienen años, de años, de años con ese problema. Segundo, por eso les decía que el tema era bien complejo. Tú tienes que hacer centros o estaciones de transferencia, porque cuando tú recoge la basura con los camiones, que tienes que aumentarlo, tú tienes que llevarlo a ese centro de transferencia porque el camión lo deposita en la mula. Un camión te lleva la basura y solamente te puede llevar ocho toneladas. Pero si tú vas llevando la basura a esos centros de transferencia, estamos hablando que lo vas depositando en una mula, y esa mula te puede llevar 40 toneladas de basura. Ahí lo llevas al relleno sanitario. Pero tienes que tener un nuevo centro o relleno de sanitario para tratar la basura, para después transformarla y convertirla en energía, hidrógeno verde, fertilizantes, compotas y todo. Por eso te digo, estamos hablando de etapa, gestión, recolección, transporte, centros. Sí, ahí me está adelantando algo de lo que usted piensa hacer de administrar el vertedero de basura. O sea, ya no solamente depositar la basura, sino transformar la basura. Claro, porque eso es dinero. Pero estamos hablando que la basura es energía, la basura es fertilizante, compota. Pero claro, después que tú la transfieres, la dejas, ahí entonces vienen los pepenadores que tú puedes acoplar y traer para crear empleo. ¿Pero todo eso dentro de Cerro Patacón o saldría de Cerro Patacón? No, 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 no. Eso tiene que ser fuera de Cerro Patacón. Cerro Patacón ya está colapsado. Y tú vas a juntar entonces, cuando te llegan los camiones de San Miguelito, que ese es otro error, se juntan con los carros recolectores de Panamá. Entonces, ahí tienen que esperar mínimo, mínimo dos horas. Cuando el depósito de la basura debe durar mínimo de 15 o máximo 20 minutos. Entonces, dos horas, un camión esperando, mientras se devuelve. Y de San Miguelito a Cerro Patacón, lo mínimo que te toma es de 45 minutos a una hora. Por eso que nosotros debemos tener nuestro propio relleno, que ya tenemos el terreno identificado, pero dentro de Cerro Patacón. Un terreno que no va a afectar al medio ambiente, que no va a afectar a San Miguelito y que no estamos haciendo los centros de transferencia para tratar la basura en Cerro Patacón, sino en otro lugar apartado. ¿Cuál sería ese lugar? Tendríamos que ir allá, porque no tiene nombre, pero está dentro de Cerro Patacón y está como a 8 o 9 kilómetros. Pero es algo específico lo que estás planteando esta mañana, porque nos dice entonces que San Miguelito saldría completamente de Cerro Patacón, tal como está. ¿Crearía un nuevo sistema de deposición de desechos? De relleno, de basura, de tratamiento y transformación. Porque no solamente es recolectar. Ok, la recolectamos y la depositamos. ¿Y qué pasó? Se sigue acumulando. Cuando los vertederos deben desaparecer, entonces vamos acumulando, acumulando. Soluciona en San Miguelito, pero entonces sigue el problema de contaminación a nivel de Panamá. Entonces, por eso que la basura tenemos que tratarla y transformarla y convertirla en empleo y en dinero. Pero si yo te paso el video donde ya nosotros, te toma 15 minutos, yo te lo voy a pasar después. Pásenlo, sí, páselo, claro está, como parte de las propuestas. Claro, ya, que eso está dentro de la propuesta de nosotros. Claro, definitivo. Te lo voy a dar. Otro de los grandes retos, y usted lo mencionó, es el tema del desempleo. Pero, ¿cómo hacer? Este es un tema nacional, este es un tema que, bueno, consecuencia de la pandemia, el tema de gestión, inversión extranjera, también que de repente no ha llegado en ese momento oportuno. ¿Qué propone usted? Bueno, mira, es muy importante que nosotros creemos, si nosotros queremos convertir a San Miguelito en un lugar verde, para que sea amigable y sea turístico, primero que nosotros tenemos que tener calles limpias y seguras, porque un turista que viene a San Miguelito y lo ve que está lleno de basura, no va a querer visitarnos. Ese problema lo tenemos que resolver en primer lugar. En segundo lugar vienen las obras de infraestructura. Teleférico, una promesa de todos los gobiernos, pero una promesa que se incumple. Pero ya nosotros tenemos el diseño conceptual que el teleférico va a ser 5.6 kilómetros. Son 5 estaciones que van a estar dentro del teleférico y te las voy a nombrar aquí para que sepas, porque esto ya está listo, ya está estudiado, o sea, yo no vengo aquí a improvisar. Las 5 estaciones van a estar, la 180 en Victoriano Lorenzo, va a estar Cristo Redentor en Amelia Dennis y Casa, Puente Rojo en Samaria, Sector 4, Belisario Porras, Mano de Piedra en Arnulfo Aria, y el último estaría en Torrijos Cárter en Belisario Fría. Un diseño conceptual que costó aproximadamente 2 millones de dólares, que habían empresas interesadas por el juega vivo, la indiferencia, el que hay para mí, las empresas se cansaron. ¿Hace cuánto tiempo estaba ese diseño conceptual? Hace como 7, 8 años. O sea, lo que hizo usted fue retomar aquello. Exactamente. Yo tengo plan A y plan B. Plan A, si ganamos el gobierno, belleza. Cuesta aproximadamente 250 millones el teleférico, las 5 estaciones con las adecuaciones también en las estaciones de metro. Oiga, acaba... Y, 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 y 250. Y si no hay plan A, porque tú sabes que el gobierno, entonces lo sometemos a licitación, porque hay 3 empresas que lo quieren, con sobrecerrado y sin nada que hay para mí, porque eso va a ser, eso es ilegal. Pero se acaba de dar en el clavo usted cuando dice que si somos gobierno. Bueno, pero ¿qué resulta? Espérese, es que usted es candidata a presidente, a diputada y alcalde. Ajá. Usted es candidata a diputada y a presidenta por la libre postulación. Así es. Y alcalde por realizando meta y el partido de alianza. Cuando usted dice que va a ser gobierno, se refiere a que usted gane la presidencia o que la gane el partido RM. Acáeme. Voy a ser clara, que gane la presidencia sería lo ideal, porque ya yo no le tengo que pedir a nadie permiso para hacer el Merca San Miguelito, rehabilitación de los Andes, el teleférico, los parques verdes, los corredores verdes, los centros veterinarios y albergues para los perritos de la calle. Aquí tengo todos, esto está a ciento y pico de páginas, donde están todos mis proyectos para realizar de luna. Si no gano o no gana alguien afín que quiera hacer el teleférico, entonces me voy al plan B. Y el plan B es irme con los representantes y no adjudicarlo, porque eso no, irnos a licitación sobrecerrado y se hace desde el día uno. Y bueno, tendrán las empresas entonces que tener el mantenimiento, la administración y darle una parte al municipio. ¿Ya? ¿Cuál es su prioridad? Pero ¿cuál es su prioridad? Porque es candidata a alcalde. Pero yo pensé que me ibas a hacer mis propuestas, que están buenas para crear esta plana. Nada más para entender su prioridad. ¿Para alcalde, para presidenta o para diputada? Lógico. Si gana las tres o si gana... ¿Cuál sería su prioridad si gana las tres, por ejemplo? Acuérdate que el Código Electoral nos dice que si tú ganas las tres, no te voy a decir, es duro, casi imposible, tú escoges la más alta, que es presidenta, porque puedo hacer todos los proyectos que yo quiera en infraestructura para poder dinamizar la economía, no solamente a nivel de San Miguelito, sino a nivel nacional. Todas las obras que nosotros... ¿Y si gana para diputada y para alcalde? ¿Cuál sería su prioridad? Hacer los proyectos. ¿Y tú sabes cuáles son? ¿Cuál es? Como diputada yo no puedo hacer proyectos, no puedo. Sería alcaldesa entonces. Pero también necesito la diputación porque quiero hacer la zona franca. La zona franca es donde venga la inversión directa, donde tienen y emplean la mano de obra local. Pero tendría que decidir entonces si alcalde o... Sí, tendríamos entonces, si decido por alcaldesa, entonces mi suplente, que tiene mi misma línea, que es luchador, que ha estado conmigo por todos estos años, tendría que continuar esta labor desde la Asamblea, que tú sabes cuál ha sido mi labor, que me han pasado factura política, por decir la verdad, por denunciar y enfrentarme a familias y poderes económicos poderosos en Panamá. ¿Usted con quién trabajaría en la alcaldía, por ejemplo? O sea, usted es una persona rodeada de personas afines a este gobierno, es decir, PRD, obviamente. ¿Con quién gobernaría? ¿Usted se está lanzando como independiente en algunas...? Con los mejores, Dorca. ¿Con los mejores de partidos? Con los mejores de quien sea, de quien venga de cualquier partido. Yo me he rodeado, yo estoy ahorita mismo, yo estaba escuchando tu inteligencia artificial. ¿Tú crees que yo tengo noción de inteligencia o cómo se maneja eso? Yo tengo que rodearme de jóvenes inteligentes que manejen esa tecnología. Yo tengo que rodearme de gente que esté al lado de los nueve representantes. Yo tengo que trabajar con los nueve representantes que son elegidos de cualquier partido, porque ellos son los que me van a ayudar a probar estos proyectos que vamos a presentar al país y sobre todo también a mi distrito de San Miguelito para poder crear empleo. Esto lo necesitamos, la zona franca, sobre todo. Yo no le voy a hacer competencia a Colón. Ellos no tienen 50, 60 años de ventaja comparativa, pero San Miguelito puede ser un apoyo. Tenemos el metro, vamos a tener el teleférico y tenemos los corredores. Y donde vengan acá y empleen las personas, estamos hablando de 20.000 empleos de manera directa. ¿Te imaginas? Ya. Zulay, ayer vimos que el señor Martín Torrijos renunció al PRD. ¿Usted va a renunciar al PRD? No, yo no voy a renunciar al PRD. ¿Por qué no renuncia al PRD? Porque no, porque les voy a hacer la lucha. Y una vez que ellos pierdan las elecciones, Gaby, vas a perder, vas a perder. No vas a poder hacer fraude, no vas a poder montarte de nuevo. Te vamos a sacar, ya. Lo vamos a sacar y tenemos que renovar todo. Cuando usted dice que lo vamos a sacar, espérese, ¿va a sacarlos del PRD? No, que voy a sacar del PRD. Acuérdate que hay una costumbre en los partidos que cuando pierden las elecciones, toda la membresía les dice, tienen que renunciar al CEN. Tienen inmediatamente para hacer la renovación. Eso pasó cuando Martín Torrijos perdió la primera vez que lo abuchearon y le dijeron, ¿él se acuerda de esa etapa de su vida que fue el enredo que se formó entre Balbina y Juan Carlos Navarro? Que Juan Carlos era el que iba a presidir, pero él fue con Samuel Lewis, le pidieron a Balbina que compitiera y hasta hoy estamos sufriendo la consecuencia de esa mala decisión. Usted está esperando ese momento. De ese momento. La derrota del PRD para retomar la vida. Para retomar y se les pidió a todo el CEN que tenían que renunciar. No, en su caso, ahora usted está esperando eso, que el PRD no gane y usted dentro del partido político pedirles la renuncia. Pedirles la renuncia a Vinicio, a Raúl, a todos ellos. Usted está esperando tomarse el PRD. Yo no me lo voy a tomar. Yo no puedo. Oye, ¿qué poder tengo yo? Pero toda la membresía, el partido, van a hacer una reunión porque después que salen el 5 de mayo, el 6, 7 de mayo, se pide reunión. Y se le dice a todo el CEN, renuncien, renuncien, porque ustedes no solamente hicieron un pésimo trabajo, sino que hicieron un desastre con Caio. Pero eso pasaría si usted gana la presidencia o si Ricardo Martinelli gana la presidencia en el RM. ¿Cómo sería eso? Cuéntanos. No, si el PRD, si Gaby Carrizo, pierde la presidencia, la costumbre es que tú pides una reunión, todos los delegados del partido, yo soy delegada, le pedimos reunión y pedimos la renuncia. De todos ellos. De todos. Y que tienen que rendirle cuentas al partido y al país. Entonces, al renunciar Martín, ¿cómo él va a ayudar a sanear al PRD? El PRD hay que sanearlo. El PRD está secuestrado. Y todos sabemos quién que manda en el PRD se llama Vinicio Robinson con Gaby Carrizo, que es un advenedizo. Ahora, en una entrevista que le hizo... Advenedizo y malo. Porque encima mira todo el desastre que tiene a Panamá. En una entrevista que salió en la prensa, le hizo Flor Misracha, Raúl Pineda, dijo que usted estaba presionando junto al señor Ricardo Martinelli para que investigaran a la magistrada Marugenia López en la Asamblea. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. Completamente falso. Raúl, deja la mentira. Eres un mitómano. Yo estoy pidiendo que llamen a toda la comisión de credenciales, busquen los videos, hagan llamadas. Así es que le hice una llamada. Yo tengo casi tres años que yo no hablo con Raúl y jamás le pedí eso. Eso es completamente falso. Literalmente él dice... Eso es mentira. Porque Flor Misracha le dice ¿qué tipo de presiones ha recibido y por parte de quién? Y dice el señor Raúl Pineda, de la diputada Zulay Rodríguez, sobre todo para que se abran y no se archiven las denuncias que hay en la comisión contra la presidenta de la Corte Marugenia López. Eso es otra cosa. Yo critiqué públicamente a Raúl Pineda por archivar el proceso que tenía contra Anito y contra Gaby por la compra de medicamentos con sobrecortos en plena pandemia. Creo que te hice referencia en una entrevista que tú me hiciste, donde yo señalaba que él no podía archivar. Incluso cuando él fue a archivar, hubo dos diputados que le votaron en contra, Gabriel Silva, que es independiente, y Majín Correa, porque decían que había suficiente mérito para establecer que esas compras se hicieron con sobrecortos. Y yo le digo, tú sabes las vidas que se están perdiendo por que has comprado medicamentos con sobrecortos y donde le hubiera podido llegar más a la población. Eso yo lo critiqué y lo dije. O sea, ¿pero lo hizo público o lo llamó a él? No, lo hice público, lo hice en el Pleno. Lo puedes buscar en todas mis redes sociales. No, no, porque él dice que lo llamó a él personalmente. No, falso, falso. ¿Y se refería a lo de las denuncias contra la presidenta de la Corte Marugenia López? No, 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 falso. Falso, falso completamente. Dice también, señor Raúl Pineda, que usted llegó a la comisión, le gritó, amenazó, y que dijo que no va a permitir que se cierren las denuncias. Eso es falso. Yo quiero que él llame a todas las personas que digan que yo fui y grité. Busque los videos, busque las cámaras, porque eso se comprueba fácilmente y se van a dar cuenta que eso no es verdad. Eso no es cierto. ¿Y por qué entonces Raúl Pineda la está atacando? Porque necesita plata. Yo me imagino, él estuvo la semana pasada en presidencia, que fue a su presidencia, me imagino que se le acabó la repartidera de bicicletas y cada vez que Raúl necesita algo, hace este tipo de gracias. Necesita dinero. Es mi consideración y opinión personal. Entonces se va a presidencia y dice, ay, mira lo que estoy haciendo. Mira, Gaby, Zulay te hizo un desplante, no te quiso saludar o el beso. Y fue allá. Es mi opinión. Él hace siempre eso en todos los gobiernos. Porque él es muy rebuscón y es una persona muy entregada y no hace oposición en ningún tipo de gobierno. Ninguno. Además, ¿qué poder voy a tener yo si él está rodeado de 15 SPI? No solamente con Nito, sino también estuvo con Martinelli y estuvo con Juan Carlos Varela. Yo no tengo SPI. ¿Cómo yo le voy a llegar teniendo 15 SPI? ¿Y cómo yo lo voy a obligar si él es parte del gobierno y yo estoy siendo perseguida por este gobierno? Por favor. Hay una pregunta que le hizo Flor Misrachi. Mire, mire, mire. ¿Cuánto responde Zulay Rodríguez a Martinelli? ¿Actúa en su nombre? Le pregunta a Flor Misrachi a Raúl Pineda en la prensa. Dice, habría que preguntarle a ella. Si me preguntas a mí, te digo que sí, pero voy a preguntárselo a usted. ¿Responde usted Zulay Rodríguez a Ricardo Martinelli? ¿Actúa en su nombre? No, para nada. ¿Cómo yo voy a actuar en nombre de Ricardo Martinelli si él tiene sus abogados? Aparte, cuando estuvo Ricardo Martinelli en gobierno, yo me opuse y yo lo denuncié y yo le dije, cuando estuvo Juan Carlos Varela, hice lo mismo. Y con Nito Cortizo lo hice desde el día uno. Si yo respondiera a Ricardo Martinelli, estando en el poder, sería distinto. Pero no, él ni siquiera está en el poder. Pero usted es candidata a alcalde del partido Realizando Metas. Claro, por supuesto. Ese tipo de acuerdos se hacen. Es más, cuando él me dijo a mí, mira, te ofrezco la alcaldía, a mí me interesa, eso es un apoyo, así reforzamos fuerzas en San Miguelito y sacamos de verdad a este señor Héctor Valdés Carraquilla que es, bueno, atraso de 50, 60 años. Yo le digo, perfecto, no hay problema. Yo no me pude tirar por la libre postulación para alcaldesa porque ya no me alcanzaba el dinero. Mi esposo ya, de verdad, no le daba más el bolsillo. Aparte, que me ayuda con la... Entonces, esa alianza que usted tiene con Ricardo Martínez... Es natural. Es una alianza sin condiciones. Sin condiciones, sin ningún tipo de condiciones. No le ofreció nada al señor Ricardo Martínez. Nada, 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 nada. Pero yo hablo con él, yo no te voy a decir. Hace cinco años yo hablo muy bien con él. Cuando a mí me cerraron las puertas en muchos canales de televisión, voy a obviar por qué, ¿no? Me cerraron las puertas. Porque está hablando aquí ahora mismo, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ahora me las abren, pero anteriormente en Canal 2 me la tenían cerrada. Son otros canales. Bueno, son otros canales, está bien. Pero ustedes me la están abriendo. Me cerraron las puertas. Ricardo Martínez me dijo, bueno, acá eres bienvenida al canal. Y él me dio la oportunidad. Ahora tengo mi propio programa que sale los domingos pagando, porque pago mi programa. Y una última pregunta. ¿Qué piensa usted del recurso de casación del señor Ricardo Martínez en la Corte? Totalmente injusto. Totalmente injusto. Deben dársela. Porque lo que le hacen a él, no lo hacen. Deben darle la casación. Claro, y que lo hagan público. Y que la gente escuche si tiene o no tiene la razón. Mira, lo que yo he escuchado y lo que yo he seguido en televisión, tú no puedes comprobar un peculado si tú no demuestras una lesión. ¿Y cómo tú demuestras lesión de un vio en público? A través de un peritaje de la Contraloría. Y acá ni siquiera hay un peritaje de la Contraloría. Esto está jalado por los cabellos. Entonces, hoy es él, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Por eso que la justicia, independientemente de quién sea la persona, tiene que respetarse. ¿Y usted si quiere que el señor Ricardo Martinelli corra? ¿Y a quién le estoy preguntando como candidata presidencial? Por supuesto. Porque esto es democrático. Que gane quien tenga que ganar, pero que no utilicen estas artimañas para sacar a un candidato. Porque igual después me lo hacen a mí o se lo hacen a cualquiera. Y la última pregunta, ya, ya, ya. Y si el señor Ricardo Martinelli no corre, ¿usted esperaría que él la endosara a usted? No, para nada. ¿Como candidata a presidencial? Y los votos no se endosan. Los votos no son transferibles. Y yo lo he visto en muchas ocasiones. Tú le puedes poner la mano a cualquiera. Pero si tú no pides los votos, tú no tocas a la persona, tú no vas y le explicas tu propuesta, los votos no se endosan. Así que yo no espero que a mí me endocen nada. Yo siempre me he ganado mis votos y he ganado las elecciones. He perdido dentro del partido. He ganado algunas, he perdido. Pero cuando gano es porque yo voy y hago mi trabajo. Gracias por acompañarnos esta mañana.